Hola, bienvenidas y bienvenidos a este webinario intitulado Los Brand Archetypes y su uso en la creación de contenidos y marcas. Mi nombre es Pedro Alves, soy profesor de Escuela das Artes de la Universidad Católica Portuguesa y este webinario ha sido producido en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. En los próximos mil minutos analizaremos de qué forma la configuración narrativa y arquetípica de perfiles, conflictos y recogidos narrativos puede ayudar en la creación de estrategias de impacto emocional en el ámbito de la publicidad y de la comunicación de marcas y productos. La narrativa es un vehículo fundamental para que todo el ser humano pueda asimilar el mundo y la realidad dotándoles de sentidos y significados que pueden ser subjetivos o compartidos con otras personas o comunidades. Asimismo, la narrativa permite generar perspectivas y experiencias sobre el mundo real deviniendo fuente de diálogo cultural, político, social o artístico. Además, el diálogo que la narrativa permite entre seres humanos, comunidades o culturas distintas también crea puentes entre pasado, presente y futuro, generando una comprensión de la realidad más amplia, causal y comprensible. Entendemos la realidad a través de historias porque, en el fondo, todos nosotros somos historias. Nos entendemos como historias, aprendemos con historias, nos expresamos con historias y nos emocionamos con historias. Es inevitable, entonces, que la narrativa aparezca para nosotros como fuente de identidad, de conocimiento, de comprensión y de actuación en el seno de la realidad. Si la narrativa es tan importante para varios ámbitos de nuestra vida, no podría dejar de serlo también para la publicidad y para la comunicación de productos y marcas. La publicidad se basa en un conocimiento apurado de la naturaleza humana, teniendo como objetivo fundamental influenciar el comportamiento del consumidor. Para eso, debe de apelar a sus necesidades, despertando o creando un deseo. Eso se consigue, en gran medida, a través de elementos narrativos. Cuando nos piden para dibujar una campaña publicitaria para determinada marca o producto, se deben determinar aspectos importantes para dibujar la campaña. ¿Cuáles son las características del producto y las necesidades a satisfacer? ¿Cuál el posicionamiento y las cuotas del producto y de la concurrencia en el mercado? ¿Cuáles las principales fuerzas o debilidades de la marca o del producto frente a la concurrencia? ¿Cuál la dimensión, características, segmentos y sazonalidad del mercado a que la marca o el producto se dirige? ¿Cuál el nivel de notoriedad pretendido, la cuota y el volumen de ventas en el segmento de la empresa y las políticas de distribución y ventas de cara a determinar los objetivos de comunicación? ¿Cuál la calendarización de la campaña para los objetivos propuestos y las acciones a desarrollar? Y, finalmente, ¿cuál el presupuesto disponible para la campaña? Con toda esta información en Mira, trabajaremos un mensaje para la campaña que debe de considerar los beneficios para los clientes, es decir, las ventajas que la marca o el producto ofrece, las funciones del producto y sus principales características, y también el posicionamiento de la marca o del producto, es decir, de qué forma se diferencia de la concurrencia. Después, analizaremos también qué tipo de soportes debemos de utilizar para pasar este mensaje. ¿Televisión? ¿Radio? ¿Internet? ¿Realidad virtual? ¿El soporte o los soportes se elegirán en función de la eficacia que van a conceder al mensaje a transmitir y al impacto emocional procurado en los consumidores? El mensaje o el concepto fundamental de una marca o de un producto es algo fundamental para la concepción narrativa de las campañas que los van a publicitar. Para ellos, debe de ser totalmente claro quién son, qué hacen o para qué sirven, bien como por qué son relevantes. Las marcas buscan algún tipo de conexión emocional con sus clientes, pero ese tipo de afinidad puede ser difícil de definir. Con algunas marcas sentimos que nos gustan, que nos identificamos con ellas, que las acogemos de forma inmediata. Sin embargo, ni siempre es claro cómo lo hacen o cómo llegamos a sentirnos identificados con ellas. Una de las formas que las marcas y las campañas publicitarias encuentran para determinar ese impacto, o por lo menos su máxima probabilidad, es a través del uso de los brand archetypes. Estos son perfiles funcionales y abstratos, íntimamente conectados a identidades y perfiles humanos distintos, que permite direccionar la parte emocional de una marca para diferentes formas de ser, estar y actuar. Los brand archetypes se basan en la teoría de los arquétipos de Carl Jung y su noción de inconsciente colectivo, entendido como un conjunto de formas compartidas del ser humano, en entender, al mundo y a sí mismo, y también de ser, que el individual, que el colectivamente. Son una forma intuitiva de comprender y comunicar configuraciones complejas de la realidad, de los otros o de los otros, a partir de conjuntos de características vitales que hacen el puente entre la identidad de las marcas y la identidad de sus consumidores potenciales. Así, los brand archetypes ayudan a definir la voz, el tono, el mensaje, los miedos, las ambiciones, las estrategias o incluso el tipo de slogan propio de cada arquetipo. Es una herramienta creativa y crítica para asociar un perfil humano al perfil emocional de determinada marca o producto. Así, de seguida, presentaremos 12 perfiles con 12 cartones asociados, frente y verso, donde constan informaciones útiles para atribuir un perfil determinado a la marca sobre la cual estamos trabajando en su identidad y comunicación. Gracias. 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 Gracias.